¿Quién es mi amor? Quiero ser lo que antes fui Ser como un niño entre tus brazos Quiero creer como creí Y que tú cuides cada paso Quiero volver a casa Volveré, yo sé que algún día volveré Correré a tus brazos otra vez Y por siempre allí me quedaré Por ahora solo hay un recuerdo grabado De aquella travesía Reconozco que haber caminado contigo Fueron mis mejores días Cada etapa está en mi mente Muy presente, muy latente Y que mucho me cuesta negarme a mí mismo Para obedecerte No es lo mismo una vida exitosa Que vivir una vida gloriosa Yo quisiera el camino de vida Y no el que me lleva directo a la fosa Yo sé lo que tengo que hacer Yo debo escoger Pero me cuesta ceder Yo soy el ciego que no quiere ver El cojo que siempre rechaza correr Sediento de agua y no quiero beber Yo puedo ganar y decido perder Yo sé lo que tengo que hacer Sé lo que tengo que hacer Pero me cuesta ceder y menguar Esta ambición no se quiere quitar Y mi corazón no deja de gritar y pelear Contra el deseo carnal Contra el deseo infernal Contra este mal Yo quiero ser sal Pero me cuesta cambiar Reaccionar Regresar Lo que antes fui Ser como un niño entre tus brazos Quiero creer como creí Y que tú cuides cada paso Quiero volver a casa Me fui y jamás regresé Lo sé Pero algún día lo haré Y no sé cuándo sea Pero cuando sea Con lágrimas celebraré Es una ironía Tengo palabras de guía Tengo el acceso a la sabiduría Conozco la espada Pero hago nada Y mi vida prosigue vacía Tengo el conocimiento Que me consume por dentro Y a veces entro O al aposento Donde se daba el encuentro Cuando tú eras el centro De mi talento De mi sustento Claro que lo recuerdo De que vale que lo sepa todo Si sigo en el lodo Como los cerdos De que me vale saber De que sirve conocer Si la ambición me dirige El ego me aflige El placer lo tengo de chofer Tienes la lámpara para mis pies Pero decido caminar oscuras Puedo ser libre ya de una vez Pero prefiero tener mi atadura Y yo sé lo que tengo que hacer Sé lo que tengo que hacer Pero me cuesta ceder Dios Escogí el camino que lleva al engaño Yo creo en ti Pero aumenta mi fe Te extraño Quiero ser lo que antes fui Ser como un niño entre tus brazos Quiero creer como creí Y que tú cuides cada paso Quiero volver a casa Quiero volver a casa Quiero volver a casa Lo que Babe Señor Quiero volver a casa Quiero volver a casa Gracias.